¿Cuál es el website que alberga? El website es www.daliaferreyra.culturalspot.org. Lo bonito del sitio es que permite al visitante hacer su incursión, su recorrido, aplicando una herramienta muy poderosa, visual, que tiene Google Open Gallery, que es un zoom al más mínimo detalle. A mí me combino mucho como artista porque soy como muy barroca, soy muy recargada y eso permite ver los pequeños detalles que no mostraría una imagen al tamaño de una pantalla normal de una computadora. Primero porque no tengo capacidad de síntesis. Me cuesta mucho decidir visualmente. Tengo siempre como temor a dejar de decir algo. Francia ha sido la cuna de muchos movimientos culturales a lo largo del tiempo, quizá en un pasado inmediato mejor que el actual. Aquí la imaginación en este momento está al servicio de la innovación tecnológica, más que del arte. Francia ha sido la innovación en este momento. Gracias por ver el video